Yo les voy a contar un pequeño ejemplo. Un médico, un médico psiquiatra que yo conocía, la madre de él tenía cáncer y estaba muy mal. Él me llamó para que yo vaya a visitar a su madre y que estaba muy grave y que le faltaba muy poco para irse. El cáncer estaba avanzando a pasos finales. Bueno, es la enfermedad nuestra de Uruguay. Es lo que se calcula que Uruguay va a la punta del mundo. Nosotros, si no seríamos campeones en México, por lo menos vamos a ser campeones en el cáncer en el mundo. Estamos saliendo como campeones. Porque somos un país que hemos ganado a todos los países en el problema del cáncer. Quiere decir que acá se muere más que cualquier otra parte. Por lo menos, esa desgracia. En la desgracia estamos primero en el mundo. Entonces, cuando ese psiquiatra me llevó para ver a la madre, yo le estaba hablando y ella me preguntó cómo me ve. Y yo le estaba ya preparando la buena mentira, ¿no? Decir, la dio bien, señora, la dio bien. Adelante, señora, con fe. Siga luchando. ¿No? Yo no creo que su enfermedad sea tan grave. Porque yo creo que lo que usted tiene es un problema que usted no puede superar, un tipo de úlcera. ¿Cómo? Una ciudad y una ciudad. No, ella sabe todo. Se le dije. Tiene cáncer. Le dije que tiene lo máximo de 10 días de vida. ¿Cómo? ¿Le dijiste a tu madre esto? Sí. Hoy, hoy, el sistema de hoy, la ciencia de hoy, entiende que al enfermo no se le debe engañar. Hay que decir la verdad al enfermo. Y eso es lo mejor. La cabeza se me daba vueltas. Yo no comprendía. Porque yo también tuve una madre. Yo no podía herir a mi madre. Por más verdad que sea. No podría jamás herirla. Porque cuántas veces le mentí a mi madre para que ella no sufriera. Cuántas mentiras le habré encajado a mi madre durante toda la época que ella vivía al lado mío como madre y yo como hijo. Cuántas veces la engañé para que no sufriera. Cuántas veces. Cuando yo no tenía plata para alquiler me preguntaba si tenías. Digo, tengo apago ya el mes adelantado, mamá. Ella feliz. El mes adelantado, sí. ¿Cómo hiciste? No sé mamá. Lo adelanté el mes. El calendario pensaba yo en el papel del almanacro. Ella estaba tranquila y feliz. Porque si no estaba preocupada. Hay otra vez el alquiler. Otra vez el alquiler. No. Mamá adelantado el pague. ¿Por qué? Bueno. ¿Cómo se conseguiste la plata? ¿Viste? Fue muy bien este mes. Este mes fue un mes fantástico. Fantástico. Maravilloso. Todo me va bien. Todo va divino. Usted dirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque la vi feliz. La vi contenta. Ví que se reía, que estaba feliz. Mesa adelantada. Mesa adelantada el alquiler. Y yo por dentro. Pensaba que hacía yo. ¿Qué ganaba? Si la preocupaba a ella con el problema. ¿Acaso? Ella enferma no lo podría ayudar. Me podría conseguir dinero. ¿De dónde? ¿Y para qué? ¿Para qué mortificarlo? Si si era feliz. ¿Cómo decirle a la madre? Tenés diez días de vida. ¿Cómo? Yo sé que hay verdades. Vivo muchas veces las verdades. Las que son tan importantes en la pareja. Muchas veces. ¿Cuántas veces se dicen? ¿Cuántas veces no se dicen? ¿Por qué no se quieren herir? No se quieren destruir. ¿Cuánto engaño existe? Por no herirse. Y ustedes dirán. Se debe hablar con sinceridad y con la triste. Yo quisiera que mi marido dijera la verdad que tiene otra mujer. No quisiera que me engañe más. No quiero que me engañe más. Pero él la quiere también a su mujer. Tiene un aprecio por ello. Tiene un cariño. Pero ella no la ama posiblemente jamás. Ya no existe más pasión. Pero hay un cariño. Hay. Y le cuesta. Es cobarde. Sí, es cobarde. Pero le cuesta decirle la verdad. ¿Lo justificamos o no? No lo justificamos. No lo justificamos. Yo no injustifico nada de eso. Pero yo sé que el ser humano no es siempre valiente. No es siempre fuerte para enfrentar sus propias verdades. Lo podemos juzgar al hombre. Lo juzgamos. Lo condenamos. Le ponemos en la guillotina. Y no somos nosotros mismos los cobardes. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a las verdades? Pero cuando veo un hijo así y un psiquiatra que le dice a su madre que se va a morir. En ese mismo instante yo pedí a Dios que se le rompa ese diagnóstico. Que se destruya ese diagnóstico. Que la madre de él viva. Que viva. Y que él no tenga razón. Y que le dé una gran sorpresa. Maravillosa sorpresa. Por diez días más. Hubo una hermosa sorpresa. La madre mejoró que después. La sentencia estaba. Estaba escrito arriba. Estaba escrito que tenía que morir. Sentí que me habían dado una prueba. Que me habían conseguido diez días. Sentí que la fuerza que hice en la cama de esa mujer. Sentí que conseguí diez días más arriba. Y a veces diez minutos es tanto. Es tanto cuando uno necesita aunque sea esos minutos para despedirse de un hijo o de una hija. Que importantes son esos minutos cuando son los últimos. Cuando nosotros no sabemos ni apreciar esos últimos minutos. Sin embargo también sentí que hubo una prueba. Son. Son. Gracias por ver el video.